En búsqueda de aclarar algunas inquietudes sobre el cultivo de cannabis medicinal en Barichara, cerca de 30 ciudadanos detractores del proyecto se reunieron con autoridades locales y departamentales. La actividad se llevó a cabo en el Colegio Aquileo Parra de la localidad. Este tema no es de fácil manejo, toda vez que aquí estamos enfrentados a muy grandes fuerzas y que nosotros como moderadores y entes neutrales en esta situación no podemos tomar partido ni de un lado ni del otro y no tenemos que buscar las salidas y las alternativas más idóneas. El primer enfoque, el primer problema que se le dio a esto fue agua, el problema de agua. A las inquietudes de la comunidad, el director de la CASI y el Procurador de Asuntos Ambientales respondieron e hicieron énfasis en la necesidad de un diálogo de conciliación entre las partes. No hemos dado ninguna concesión de agua. Se dio un permiso de protección que es el trámite correspondiente y se tiene que hacer para poder dar la concesión de agua. Entonces, por los medios de comunicación salieron y dijeron que la CASI había dado la concesión de agua. Ustedes, es falso. Yo no puedo quedarme acá con verdades absolutas. El punto es cómo podemos adentrarnos en el escenario de conciliación. Respecto al tema, la empresa Canavida reconoce que es importante que se dé este tipo de espacios con la comunidad. Quiero agradecer a las personas que permitieron este espacio, al Procurador de Asuntos Ambientales, al Rector del Colegio Aquileo Parra, al Personero Municipal y al Director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, especialmente por permitir estos espacios de diálogo entre la comunidad. También agradecer a la comunidad asistente, donde nosotros podemos, como empresa, escuchar las inquietudes que tiene parte de la comunidad sobre el proyecto. La reunión de hoy son los espacios que Canavida está buscando precisamente para ese acercamiento con la comunidad. Agradecemos muchísimo a todas las autoridades que se están involucrando en esta situación, porque entendemos desde el equipo social que efectivamente hay algo que genuinamente está incomodando a la comunidad donde se está sentando el proyecto, pero también queremos hacerles saber que genuinamente Canavida quiere hacer todo lo posible por mitigar ese impacto, porque juntos construyamos. No es que nosotros querramos recibir de ustedes o ustedes sabemos que tampoco están esperando recibir nada de la empresa, es como llevamos todo a un ambiente de concertación, de diálogo, de veeduría, de entender que hay que respetar muchísimas cosas, pero de también entender que podemos desarrollar un proyecto que es absolutamente beneficioso para la salud, que es 100% orgánico, que es limpio y que además puede traernos muchos beneficios. Canavida deja en claro que ha estado y estará de puertas abiertas a la comunidad para aclarar dudas y buscar soluciones concertadas a las necesidades que frente al proyecto tenga la población residente en Barichara.